El martes 5 es para los alumnos de séptimo grado A y B del colegio Nuestro Corazón de Jesús. El miércoles para los demás alumnos y el jueves nosotros tenemos la coronación de la Virgen como todos los años. Así que ese día, como vamos a estar en esa actividad, no ponemos inscripción. Pero todo aquel que queda para el viernes también va a estar abierta durante la mañana de 8 a 12.30. Para acceder y poder venir a esta institución, ¿qué es lo que se pide? ¿Son los mismos requisitos para quienes ya vienen a esta institución educativa, los chicos de séptimo grado, que para quienes se quieran sumar o son distintos los requisitos de cada uno? Los requisitos son los mismos. Lo que vamos a hacer mañana jueves es la propuesta educativa. Están invitados los alumnos de séptimo grado de la Escuela Mariano Moreno y de la Escuela Sarmiento por la mañana. Y por la tarde se hace la propuesta a los chicos de séptimo del colegio. Esa propuesta, bueno, además de que lo hacemos así en forma separada porque a los chicos que vienen de otra escuela tenemos que mostrarle el establecimiento, entonces por eso lo dividimos. Y bueno, hacemos una actividad en el laboratorio, explicamos a través de videos y de actividades que preparan los chicos de quinto año las distintas propuestas que tenemos y la modalidad de ciencias naturales y de economía de administración para, bueno, el futuro tercero, cuarto y quinto año. Esta actividad tiene como finalidad justamente dar a conocer la institución y que los chicos que por ahí todavía no saben a dónde ir tengan una idea de, bueno, qué se les está ofreciendo desde el colegio, desde instalaciones hasta materias que también van a tener que cursar tal vez en el primer año. Sí, y también los proyectos como Intertribu, como ONU, como, bueno, los viajes. Hay varios proyectos que en este momento seguro que se me escapan algunos, apadrinamiento. Bueno, como sabrán que uno trabaja mucho durante todo el año. Y es lo que realmente los chicos por ahí lo moviliza también. Quizás somos, con otras escuelas, tenemos las mismas asignaturas y demás, pero, bueno, los proyectos por ahí no son las diferencias. En cuanto al cupo de chicos que pueden inscribirse, ¿hay un cupo límite? ¿Hay listas de espera? No, no tenemos cupos límite y tenemos dos divisiones. Así que, bueno, el año pasado tuvimos también bastantes ingresantes y, bueno, esperamos también este año y están todos invitados, por lo menos a conocernos, aquellos que no nos conocen.